Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torció Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y el Grammy goes to El Dorado Shakira El Dorado Shakira La bicicleta La bicicleta La bicicleta Sencillo del año es para Prince Royce y Shakira La bicicleta Haver En... Has songs in spanish y también en inglés y en inglés y en inglés. Es muy eclectic, tiene muy pop sounds, y también rock y folk, y también tropical y fun sounds. La mayoría de los sonidos son muy personal, autobiográfico, y descriptivo de momentos y tiempo, muy especial momentos en mi vida, con Gerard, y muy descriptivo de cómo he felt y cómo he feel right now. Los miracles existen. Y si yo estoy aquí, este día será a vos. Gracias por seguir cantando para nosotros, gracias por tu talento y te vas a ir al cielo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!